Nosotros acabamos de tener una reunión con los representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario, bueno, con los compromisos, que estamos parando con los compromisos que ellos han manifestado, que el día 23, el jueves 23 de este mes, vamos a tener la mesa de diálogo de alta, una mesa técnica de alta vuelo con la premier. Y hay una noticia importante, en este momento se ha levantado el paro agrario en Cusco y el Tena Machu Picchu ha retomado sus operaciones. Está en la línea Marco Pino, presidente de la Junta de Usuarios del Cusco. ¿Cómo está, señor Pino? Muy buenas tardes, ante todo saludar al medio de Comisión de La Citosa, bueno, para poderles informar que en horas de las 10 de la mañana... Un momento, yo entiendo que ustedes estaban haciendo reclamos importantes para el sector porque también estaban con este problema de poder cubrir los gastos que demanda justamente la agricultura en la zona, ¿no es cierto? Estaban buscando que haya algún tipo de apoyo económico por parte del Estado, sobre todo en la compra de fertilizantes. Finalmente se hagan un acuerdo, ¿cuáles son esos acuerdos? Muy bien, pero ante todo muy buenas tardes. Buenas tardes. Por intermedio de Radio Citosa, bueno, nosotros acabamos de tener una reunión con los representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario, bueno, con los compromisos que estamos parando con los compromisos que ellos han manifestado que el día 23, el jueves 23 de este mes, vamos a tener la mesa de diálogo de alta... una mesa técnica de alta vuelo con la Premier, ellos han tenido el compromiso de traer a la Premier y al Ministro de Agricultura en el curso para poder tocar estos temas que son muy, para nosotros, muy pobérrimos que ha sido dentro de nuestra plataforma de lucha. Uno de ellos es la suba de los fertilizantes, de que hoy en día nosotros que lo comprabamos con 85, 75 soles, ahora está 240 soles, y es de repente el clamor de nuestros hermanos agricultores acá en la región del Cusco, ya mucha esta alza del fertilizante, para lo cual también estamos planteando que el Ministro de Agricultura, nosotros acá en el Cusco, hay por ejemplo la empresa Cachimayo, que antes fabricaba la urea o el fertilizante, hoy en día ya no fabrican, hoy en día fabrican puro anfo, y en la cual nosotros también estamos planteando que se tiene que negociar de repente con esta empresa privada que lo han privatizado esta empresa, se tendría que renegociar para que puedan de repente hacer la fábrica de abonos, que nosotros justamente lo podríamos tener, no estaríamos sufriendo este alza del fertilizante. Por otro lado también yo creo que hay el decreto supremo, la 106, que también ha salido este decreto, pero para aquellos agricultores que tienen de dos hectáreas para arriba, que el bono fertilizante, yo creo que acá en la Sierra del Perú, especialmente en el Cusco, nosotros los agricultores no contamos con esa cantidad de terreno, con dos hectáreas para arriba, sino nosotros tenemos menos de un topo, medio topo, así, incluso desde 400 metros cuadrados tenemos nuestros terrenos, no tenemos más de dos hectáreas, y eso es el tema de repente que nos ha conmovido a nosotros los agricultores que no íbamos a ser beneficiarios con este bono de fertilizantes, se me prevista. No, claro, se entiende perfectamente cuáles son sus demandas, el precio ha subido exponencialmente y necesitan ustedes algún tipo de apoyo, yo me pregunto, ¿en qué quedó esta segunda reforma agraria? ¿Qué tanto de apoyo e impulso hubo conociéndose esta problemática? Bueno, nosotros, mira, la segunda reforma agraria, si bien es cierto, nosotros como junta de usuarios hemos participado en este lanzamiento de la segunda reforma agraria, pero viendo también de qué manera tenía que funcionar esta segunda reforma agraria, yo creo que para una segunda reforma agraria nosotros queríamos la tecnificación del agro y la mecanización del agro, en la cual hoy en día, de repente, sin tener un presupuesto, no vamos a poder llegar a esto. Sabemos que en el sector agrario tenemos un presupuesto a nivel nacional, este sector no llegamos ni más al gasto del 2%, en la cual nosotros dentro de nuestra plataforma de luces también proponemos que a este sector agrario se tiene que aumentar el presupuesto. El presupuesto a nivel nacional quisiera por lo menos llegar al 5%. Esa es la gran demanda que de repente nosotros tenemos, señor periodista. Bien, importante en todo caso, va a haber un diálogo ya con la primera. ¿Esto cuándo se dará? ¿Para cuándo se ha comprometido? Bueno, hoy día ha habido el compromiso por el ministro de Agricultura para el día 23 de de este mes, el día jueves 23, para poder tener esta mesa técnica de alto nivel y con la presencia de la Premier de la República, de la Premier Mirta Vázquez, el ministro de Agricultura, Víctor Maita. Bueno, nosotros esperamos. Caso contrario, no van a asistir a esto o no van a estar presentes. Seguramente nosotros vamos a radicalizar este paro. Ya no va a ser de 48 horas y no, ya estaremos programando un paro indefinido, señor periodista. Bueno, muchas gracias. Gracias al señor Marco Pino, presidente de la Junta de Usuarios del Cusco. Se están reclamando dentro de IAT más apoyo, ¿no? Ante la situación que es bastante adversa para el sector, sobre todo por el incremento de algunos insumos. En este caso, el tema de los fertilizantes, ¿no? Dramático, de 85 a casi 240 soles. Y es justo preguntar, en realidad, si ha servido para algo o no, esto que se llama segunda reforma agraria impulsada por el gobierno de Pedro Casío. Parece que no es tanto así.